Preguntarle si usted está dispuesto a acudir a declarar a la Fiscalía para que declare sobre este tema relacionado con su hermano. Pues no acudir, pero sí enviar un texto. No tengo nada yo. De qué avergonzarme. No hay ningún problema. Y deberían de entregar toda la información al INE, a esa institución tan respetable. Si efectivamente la Fiscalía impugnó esta resolución del Tribunal Electoral para que no se entregue la información, ¿ustedes harían favor de que se entreguen? Sí, que se entregue todo. Todo. ¿Qué puede suceder? Nada. ¿Qué puede suceder? Nada. Más que la politiquería. Las ocho columnas en reforma y no pasa nada. La defensa de su hermano ha dicho que usted tiene conocimiento de estos hechos, de la recepción de este dinero en efectivo por parte de David León. ¿Tiene conocimiento de esto, presidente? Eso en su momento lo pondría yo en la carta. No tengo nada de qué avergonzarme. ¿Se puede adelantar? ¿Qué sabe de este tema, presidente? Si tú lo pones así, lo ponlo así. Yo le pregunto qué es lo que sabe, porque su hermano asegura que usted tiene conocimiento sobre esto. Lo que usted sabe, exactamente. Eso es lo único que sé. Y lo que sé es de que yo no soy corrupto. ¿Y su hermano? Tampoco. ¿Y su hermano? Tampoco. 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 Gracias.